Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas y en este videotutorial voy a mostraros a cambiar el aceite de las horquillas. Es muy importante que realicéis este mantenimiento cada 60 horas o por lo menos una vez al año. Es de vital importancia para el correcto funcionamiento de la suspensión. Es una tarea muy sencilla y seguro que os va a resultar muy interesante, así que quedaros. Vamos a verlo. Bueno, como veis he adelantado el trabajo, he quitado la rueda, el puente de horquilla y también he aflojado las botellas y las he dejado a esta altura, para a continuación coger una llave 17. Vamos a empezar por la botella izquierda donde tenemos el muelle y vamos a aflojar lo que es el tapón de arriba con una llave 17 o también si tenéis una llave inglesa que se ajusta un poquito mejor, pero con cualquiera de ellas es válido. Vamos a comenzar con el cambio de aceite de la botella izquierda donde tenemos la precarga del muelle de la suspensión delantera. Vamos a aflojar a continuación el tapón de la botella izquierda con una llave 17, ya lo aflojamos a mano y ya tenemos lo que sería el tapón fuera. Lo dejamos aquí en la mesa y ahora vamos a sacar la botella con cuidado. Tengo aquí ya la botella en la mano con cuidado porque hay que sacar unas piezas. Vamos a sacar el tapón, lo dejamos ahí. Sacamos el casquillo y ahora con cuidado sacamos la arandela. Ahora con el dedo tiramos del muelle con cuidado de no derramar el aceite. Ahí vemos como chorrea en la bandeja. Lo apoyamos con cuidado y ahora volcamos la botella para sacar todo el aceite de la misma. Ahí veis como chorrea. Vamos a bombear una y otra vez hasta que salga todo el aceite. Fijaros en el color del aceite totalmente contaminado. Por supuesto esto va a incidir directamente en el funcionamiento de la horquilla. Así que es importantísimo cambiarlo. A modo de referencia voy a volcar el aceite en el recipiente para saber cuánto ha salido de la horquilla. Y como veis tenemos aproximadamente 350 centímetros cúbicos. Siempre se queda algo por el camino. Pero es una referencia que podemos tener en cuenta. Bueno, a continuación vamos a poner el aceite ya nuevo a la botella. En principio voy a partir de la medida que he sacado. Entonces lo he hecho. Son 350 centímetros. Luego si hay que sacarlo pues ya vemos. Echamos un poquito menos. Vale. Y vamos a bombear la horquilla. Hasta que deje de sonar el aire. La bombeamos varias veces y a continuación deberíamos medir la cámara de aire. Pero ¿cuál es la cámara de aire correcta? Aquí os dejo una tabla muy interesante para todas las marcas y modelos de motos de triad. En concreto estamos trabajando con la TRS Gold Edition. En este caso la cantidad en milímetros de cámara de aire serían 110. Para medir la cámara de aire podemos utilizar el metro y con la ayuda de una lámpara donde veamos correctamente el aceite introducimos el metro y medimos desde que toca el metro al aceite al borde de la botella. En el mercado existe esta herramienta o artilugio para medir mejor la cámara de aire. Yo me he hecho uno casero y os lo quiero mostrar por si os sirve de ayuda. Y la verdad es que funciona perfectamente. Quiero daros otra idea para poder medir la cámara de aire. Una idea casera. He cogido una jeringuilla, un macarrón y una pajita de refresco. He medido 110 milímetros que sería la cámara de aire que necesitaríamos. Con una pinza de la ropa la pongo ahí en el borde y a continuación introduzco ahí, como lo veis, y a continuación lo que haría sería absorber todo el aceite que sobra hasta que salga el aire. Veis como la jeringuilla se va llenando. Ahí ya ha salido aire, ya tendríamos los 110 milímetros de cámara de aire. Comentaros que he tenido que añadir más aceite de lo que yo pensaba para dejar la cámara de aire de 110 que me marca el manual de TEC. De esta manera, con este sistema, os aseguráis que la cámara de aire sea la correcta y no necesitáis medir el aceite que tenía la botella previamente. Que incluso puede pasaros lo que a mí, que el aceite que he sacado no se corresponde con lo que debería de tener la horquilla. Una vez que hemos ya echado el aceite y hemos dejado la cámara de aire de 110 milímetros para esta barra de acero de TEC de la TRS Gold, vamos a proceder a poner lo que traía dentro. En primer lugar, vamos a poner el muelle, ¿vale? Subimos la botella hacia arriba, ¿vale? Ahora la arandela, el casquillo y la tapa, la enroscamos y la damos untiendo, luego en la tija la volvemos a apretar. Pero vamos, desde aquí se queda bastante. Y ya tendríamos lo que es la botella de muelle cambiada. Vamos a ver ahora cómo se realiza el cambio de aceite de la botella derecha donde regulamos el rebote de nuestra suspensión delantera. Vamos a aflojar la tuerca de arriba. Ahora vamos a aflojar esta varilla. Para ello utilizamos una 14 y arriba una 17. y ahí aflojamos para luego, cuando tengamos la barra afuera, que no nos sea complicado. Tengo aquí ya la botella y ahora voy a sacar el tapón, ¿vale? Lo dejo aquí en la mesa y ahora colocamos el aceite para que salga todo el aceite. Como veis ya, en la imagen sale bastante sucio, ¿vale? Vamos a hundir la varilla hacia adentro para que vaya chorreando todo el aceite. Ya le hacía falta un cambio a esta botella. Escucháis como ya empieza a agorborear, como que va cogiendo ya aire. Hay que estar un buen rato hasta que todo el aceite salga por completo. Escuchad ya como suena el aire. Parece que tengo una jambomba. Fijaros ya como la varilla cae por su propio peso, porque apenas queda aceite. Pero hay que seguir dándole hasta que salga todo. A modo de referencia, aunque lo que cuenta es la cámara de aire, voy a echar el aceite malo, el que hemos sacado, para ver cuánto lleva aproximadamente. Si os fijáis, lleva lo mismo que en la otra botella, unos 360, 350, 360. Pero luego mediremos con la cámara de aire. Bueno, ya tengo aquí la botella y como veis, no tiene nada de aceite porque la varilla baja por sí sola. Ahora vamos a rellenar con el aceite nuevo. Vamos a echar un poco. y vamos a bombear, ¿vale? Para que vaya cogiendo el aceite. Escucháis cómo va saliendo el aire. Bombeamos hasta que salga todo el aire. Volvemos a echar más. Ahí se escucha el aire como sube. Y volvemos a bombear. En esta botella de la TRS Gold, tenemos que dejar una cámara de aire de 55 milímetros. Ahora lo mediremos con nuestro artilugio casero. Vamos bombeando. Una vez que hemos echado el aceite, tenemos que medir la cámara de aire correcta. Para ello, os dejo la siguiente tabla de techo. Para la horquilla de la TRS Gold Edition, que es de acero, nos marca 55 milímetros de cámara de aire. Para ello, utilizaremos nuestro artilugio para dejar la cámara de aire adecuada. Ahora necesitamos una cámara de aire de 55, con lo cual he marcado ahí con el retulador 55 y pongo ahí la pinza, la introduzco dentro y aspiro el aceite sobrante hasta que salga aire. ¿Veis como ya se ha llenado? Ahí ya sale aire, con lo cual serían los 55 que necesitas de cámara de aire. También nos podemos asomar y comprobarlo que efectivamente lo tenemos perfecto. Vale, a continuación, lo que haría sería sacar la varilla y enroscar aquí la tuerca. Vale, la enrosco ahí y luego la aprieto en la tija. Vamos a ir. Colocamos la botella en la tija, con la 14-17 la apretamos y enroscamos el tapón en la botella. Bueno, ya estaría terminado el cambio de aceite de las dos botellas de suspensión. Como veis, no hacen falta herramientas especiales ni desarmar nada importante, así que os animo a realizarlo. Vamos a probar a ver si notamos algún cambio en esta pequeña zona. La verdad es que noto que la suspensión va más rápida, más suave. Agradecer desde aquí a Javier Ortiz su ayuda ya que me ha guiado enormemente a la hora de hacer este videotutorial. Un saludo, nos vemos arenitas.